Los proyectos amigables con el medio ambiente son realmente muy variados y en este sentido Oberá se encamina hacia un cuidado ambiental en algo muy simple pero que era necesario. Estamos hablando de la póliza digital, una ordenanza ya sancionada por los concejales obereños y que va a permitir agilizar los controles vehiculares. Los choferes tanto de autos como de motos van a poder exhibir por ejemplo un documento en PDF que certifique el pago de la póliza. En Oberá se autorizó la utilización de la póliza de seguro automotor obligatorio de manera digital. Lo que hizo nada más el Consejo Deliberante de Oberá fue adherir a la ley 3824 que es la ley integral de tránsito de la provincia de Misiones con sus normas reglamentadas para que el sistema de control de seguros automotor se pueda hacer a través de una aplicación de una aplicación, una app que se baja y las personas van a poder tener y demostrar su seguro al día. Con esta nueva norma los conductores podrán exhibir un documento en formato PDF o un correo electrónico de la aseguradora donde figuren los datos o el comprobante descargado desde alguna de las aplicaciones del teléfono ante su requerimiento en un control de tránsito. Esto es únicamente autorizar para que esté acreditado, digamos, de que el seguro esté al día. Consideramos que era importante porque en Oberá ya son aproximadamente 36 a 40 mil autos y aproximadamente 6 mil motos. Es así si no lo pensamos y estamos seguros de que va a agilizar mucho el trabajo y van a poder ser menos tediosos los controles y más rápidos y esto va a hacer que la gente pueda circular más libremente. Los seguros van a tener que tener la responsabilidad de completar todos los datos para que podamos tener desde la aplicación el sistema activado. Esta medida es amigable con el medio ambiente, por cuanto evita la necesidad de impresión de papel y la consecuente producción de residuos. De esta manera, Oberá se constituye en un referente en lo que tiene que ver con la póliza digital y un ejemplo a imitar por parte de otros municipios. ¡Gracias!